Hola, hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida al canal, espero se encuentren muy bien todas. Hoy les traigo un video de desayunos que le doy a mi hijo en una semana. Empezamos los lunes con una mazamorra de quinoa que a ellos les fascina. Es uno de los desayunos más fáciles de hacer y sobre todo saludables. Solo vamos a necesitar una taza de quinoa cocida, una taza de leche, azúcar al gusto, canela al gusto y un poquito de esencia de vainilla. Todo esto va a la licuadora y listo. Súper sencillo. Servimos acompañado con semillas de ajojolí, puedes acompañar también con amaranto, kiwicha, con chía. Ahora, es necesario incorporar la quinoa a la dieta de nuestros pequeños ya que esta es rica en minerales, vitaminas, que es ideal para nuestros niños que están en plena etapa de crecimiento. Y también es una excelente fuente de fibra. Y este desayuno no es más que estos deliciosos pancakes de zanahoria y avena que acompañé con un poquito de agua de plátano. Esta es una excelente idea para los niños que rechazan la zanahoria en las diferentes comidas como que sopitas, ensaladas. Y bueno, esta es una buena manera de camuflar el sabor de la zanahoria porque no se siente absolutamente nada. Para este día le hice unas tostadas francesas que a él le gustan muchísimo, acompañada de paletas de kiwi con plátanos y de tomar leche. Para este día le preparé hígado encebollado acompañado de una ensalada de luchada con una pizquita de sal y limón y de tomar jugo de naranja. Sin duda, esta es la mejor solución para combatir la niña en nuestros niños. Para este día le preparé un huevito pochado acompañado de una taza de avena con leche. El sábado le preparé un saltadito de brócoli con huevo y se lo acompañé con agua. Recordemos que el brócoli es rica en fibra y calcio y que también es reconocido por sus propiedades anticancerígenas. Para finalizar le preparé sangrecita de pollo que también es una de las recetas que muchas de las mamitas no conocen, la sangrecita de pollo tiene proteínas de alto valor nutritivo que junto al zinc y hierro van a combatir la anemia. Y para la preparación es de lo más sencillo, solo es saltearlo con un poquito de cebolla y sal. Espero les sirva muchísimo estas ideas de desayunos saludables. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse de ninguno de nuestros videos. Les mando un abrazo gigante. Hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!